La explotación minera es una de las problemáticas que vive la provincia de Morona, Santiago y ante la pasividad de las autoridades, la ciudadanía del Cantón Santiago decidió adoptar otras medidas para ser tomados en cuenta y por más de tres horas paralizaron la circulación vehicular en la troncal amazónica. No han hecho absolutamente nada. Es este el levantamiento que hace el pueblo a la que queremos decirle que nos han dejado prácticamente abandonados. Yo quiero denunciar una vez más que hemos estado constantemente en Macas, en Medio Ambiente, hemos estado en Arced pero hay una total complicidad de sus autoridades que no han querido actuar. Lamentablemente estas situaciones se dan porque no hay el control minero o de la minería ilegal. Mire, si hacemos un recorrido, yo quisiera que hagan ustedes un recorrido total sobre las riberas del río Paute comenzando desde el puente Sixto. Ahí se hizo minería ilegal. Dios no quiera, cuando hay el crecimiento del río, se va a meter al margen derecho y tenemos ya el peligro del puente Sixto Durán-Vallén ahí. Hace más de un año los habitantes de Santiago habrían denunciado la existencia de la concesión minera Chupianza y los trabajos que se desarrollan a pocos metros del casco urbano a las orillas del río Paute. Pero lo que más le llamó la atención fue la explotación de 12.32 hectáreas de predios pertenecientes a la Municipalidad del Cantón Santiago. Una servidumbre con la administración anterior, pero una servidumbre que solo firma el alcalde anterior sin autorización del Consejo Municipal. Ustedes saben que eso no es válido. Una servidumbre que no han logrado protocolizar todavía, peor notarizar. Entonces, son documentos que no han cumplido con los procesos normales y legales y que eso no les faculta para estar en terrenos municipales dañando los bienes que nos pertenecen a todos los ciudadanos del Cantón Santiago. La empresa tendría una concesión total de 37 hectáreas para su explotación. Aquí sus habitantes temen que exista un impacto ambiental y que cauce del río que pasa cerca del casco urbano causa afectaciones a la ciudad. En Méndez, en la ribera del río Paute, aproximadamente un año y medio llevan haciendo minería legal. A narices y paciencia de las autoridades cantonales y provinciales. En año y medio no se ha hecho ningún operativo que den resultados positivos para parar la minería legal. Inclusive se encuentra en riesgo el cementerio municipal, el puente Sixto Durán Ballén, las pistas de motos, el barrio Primero de Mayo. Están en riesgo porque han dejado todo moviendo el cauce del río y eso nos preocupa a nosotros como ciudadanos lo que está ocurriendo. Se ha oficiado, se ha mandado documentación al gobernador, tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en Méndez, pero sin embargo no han tomado acciones a favor de los habitantes del Cantón Santiago para parar la minería legal. A este lugar llegó el gobernador de Morona, Santiago, para habilitar la vía y dar respuesta a los pedidos de los ciudadanos. Y decirles que nosotros no hemos estado ajenos a este tema, hemos estado preocupados, pero decirles también que desde hoy tenemos un apoyo en el municipio de Santiago, lo cual anteriormente no necesariamente lo teníamos. Así que voy a pedir la comprensión de los ciudadanos de que nos entiendan de que ese tipo de información no puede ser difundida muy abiertamente por obvias razones. Así que con el señor alcalde hemos entrado en detalles al respecto de esto y pues igual con el señor presidente de los barrios de las Fuerzas Vivas de Méndez hemos entrado ya en detalles y han aceptado las gestiones que nosotros hemos estado haciendo. Claro que hay plazos que con ellos hemos conversado y vamos a hacer que se cumpla este tema. Así que yo creo que por el objetivo que tenemos de que esta operación nos salga bien vamos a quedarnos hasta ahí con la información. Por ahora los habitantes del Cantón Santiago tendrán que esperar mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente por parte de las instituciones de control. Informó Robinson Rodríguez. La Cámara de 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 la